Para este mercado de fichajes el Junior de Barranquilla sigue activo. Necesita un defensor central y en esas labores están. Fernando Uribe. Miguel Borja, Daniel Giraldo, Jesús Cabrera, el casi seguro arribo de Omar Albornoz y ahora un zaguero central. El nombre sobre el que se ha estado trabajando es el de Jorge Arias, quien viene de jugar con el Deportivo Cali. El zaguero central, quien también estuvo un largo tiempo inactivo por lesión, terminó contrato con el cuadro azucarero. Debe regresar a Paraguay, donde lo esperan en Olimpia, club dueño de su ficha y donde, tal parece, lo quieren tener de nuevo. Por ahora no hay avances importantes en las negociaciones y el jugador debería comenzar pretemporada en territorio paraguayo.